Ingresa a la aplicación Unimovil Plus. Ingresa tu usuario y contraseña e inicia sesión. Una vez ingreses y veas tu pantalla de consolidado de cuentas, ingresa al menú de opciones. Selecciona el ícono de configuración para desplegar el submenú. En el submenú, selecciona la opción de biometría facial. Acepta los términos y condiciones y dale clic en Registrarme gratis. Deberás otorgar permisos para que la aplicación pueda hacer fotos o grabar videos. Ingresa la clave transaccional y presiona Validar. Coloca tu cara dentro del círculo, presiona Comenzar e imita el modelo. Imita el modelo para que la aplicación logre captar tus rasgos distintivos. Si la calidad del registro no es buena, te recomendamos que presiones Repetir y registres una nueva imagen. Si estás de acuerdo con el registro, presiona Finalizar para guardar tu información. El registro biométrico se realizó de manera correcta. Se va a guardar el dispositivo en el cual hiciste el registro biométrico. Luego presiona Confirmar. El reconocimiento facial se ha registrado correctamente. Para utilizar la opción Reconocimiento facial, cierra la sesión actual. Para ingresar a tu cuenta mediante el reconocimiento facial, presiona la carita feliz. Permanece quieto con tu cara en el centro del círculo. Cuando la aplicación lo requiera, parpadea para que complete el reconocimiento facial. No olvides que si cambias de celular, podrás ingresar sin problema con el reconocimiento facial previamente registrado. Esta entidad es supervisada por ASFI.